Y construyó castillos en el aire En el Cuenta y Comparte sucedió un hecho mítico que marcó un antes y un después en el León de Luz Es por ese motivo por el cual hoy vamos a hacer un homenaje a ese momento Vamos a pedir que por favor lo repita usted un pleno Una recreación de aquel momento para que aquellas personas que no estuvieron puedan de alguna manera disfrutarlo Si no, metafóricamente, lo más aproximado de su vida Así que, señoras y señores, con todos ustedes el momento más importante de Rafa Aguado ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¡Un pedo! ¡No lo perro! ¡Ya terminamos! ¿Vale a hacer un tanto así? ¡Vamos a si competitors! ¡También! ¡También lo queréis! ¡También lo queréis! ¡También lo queréis! ¡También lo queréis! ¡Con esos tiendas vale de culo! ¡Feliz! ¡Excepto! ¡Sos son! ¡Bien! ¡Feliz! 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 Y! Gracias.